Cuentas gubernamentales de funcionarios públicos y de particulares pueden ser revisadas en tiempo real por medio de la Auditoría Forense, órgano adjunto de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo y con ello poder atender el fraude bancario y la triangulación de recursos que da en el erario público tal como se venía suscitando en la administración del hoy preso exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo. Esto sin duda, si se llegase a encontrar algún fraude, alguna cuestión que tenga que ver con este tema es ahí donde entra en la modalidad de Auditoría Forense, entra en el transcurso de la propia revisión. Ya está en marcha, ya está funcionando como tal, pero les repito, iría de manera paralela en los trabajos mismos de la fiscalización. Manuel Palacios, Auditor Superior de la SECRO, señaló que ya cuenta con un Auditor Forense certificado en los Estados Unidos que atenderá todo este tipo de irregularidades en la administración gubernamental, que causen daño patrimonial a las arcas del Estado y que además fungirá de apoyo en los trabajos de fiscalización. que realiza este órgano fiscalizador en la entidad. Es un área que recién estamos creando. Afortunadamente en la Auditoría Superior del Estado, con los mismos cambios que ha habido a nivel nacional, no nos hemos quedado, hasta el interior se generó una convocatoria. Es importante señalar y decirlo de manera muy abierta, que somos la única institución fiscalizadora del Estado que cuenta ya al menos con el primer miembro certificado. Cuando hablamos de certificación en materia de Auditoría Forense, no le estamos hablando que es un certificado que se autorizó en el país, es un certificado autorizado por el gobierno de los Estados Unidos. Añadió que han propuesto como ente fiscalizador local ante la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización, que como entes locales se le permita comunicarse de manera directa con las instituciones financieras y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando se detecte alguna situación de fraude y sea esta instancia quien les brinde la información pertinente cuando se haya detectado fraude, sobre todo en transacciones financieras. Para Notivision, José Palma.